El tema de Kiko Laquema adquiere una dimensión política. Y voy directo al grano porque hay mucho que reflexionar. Kiko Laquema estaba metido en actividades electorales. Kiko Laquema estaba armando un pool ahí para un asunto de patrocinar a la fuerza del pueblo en Cambita, San Cristóbal. Se ha vinculado directamente el nombre de Franklin Rodríguez. Pero en honor a la verdad hay que decir que Franklin, que se sepa, o sea, él no va, lo último que yo supe de él era que no estaría involucrado directamente en un cargo electivo. De hecho, recientemente el mismo Franklin declinó ser el candidato a alcalde. O sea, que sepa yo, Franklin no está a este segundo en labores de conseguir un cargo electivo. Me da la impresión de que él está interesado en que la fuerza del pueblo llegue al poder y que se le tome en cuenta en un cargo de importancia. Digo esto porque es lo que ha comenzado a circular, pero uno sabe que este tipo de rumores se hacen para sacar de circulación políticamente a figuras en particular. Ahora, esto no significa que no se dé la vinculación. Y esto no necesariamente tiene que ser con el conocimiento de Leónel Fernández al más alto nivel, porque se ha dicho la verdad. Cuando usted le encarga en una plaza, mira, fulano, gáname en San Cristóbal. Lo que usted haga de ahí para allá, vamos a decirle, no, eso es cosa suya. Eso es cosa suya. Entonces, lo que sí tiene ya Asidero y explica muchas cosas a partir de ahora es la vinculación de Kiko Laquema con un partido de oposición y por qué ahora, tres años después del gobierno, Kiko Laquema se convierte en una amenaza nacional. Yo decía aquí, ese no es un tema al más puro estilo de que existe una preocupación ciudadana y cívica genuina, no. Ahí hay algo detrás. O quieren la plaza de Kiko Laquema para hacer mercado, o hay un componente que afecta directamente a la maquinaria de poder. Kiko Laquema no es el monstruo. Cuando digo monstruo, no me refiero a que si da tiro, no, 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 no me refiero a eso. A que si cortó manos, como dice Nieves, no, no. Cuando digo monstruo, me refiero a la dimensión que le quieren dar. No, no es así. Ahora, en Cambita sí lo es. Él no es una amenaza a nivel regional, pero en Cambita sí lo es a todos los niveles, en cuanto a la plaza de la venta de sustancias y en cuanto al aspecto político. Porque es un líder, porque irónicamente tiene credibilidad entre la gente y digo irónicamente porque evoca, emana una confianza que la gente no le da a las autoridades. Oigan eso, ¿eh? O sea, la confianza, la credibilidad que tiene Kiko Laquema no la tiene el director de la policía de ahí. Dígame usted. Entonces, Kiko Laquema se mete en política, pero no con el oficialismo, sino con la oposición. Y esto tuvo que ver directamente con los intentos de tumbarle la plaza. No fue al revés. Kiko Laquema se disgusta, entonces hace el viraje. El viraje peligroso que lo compromete. El viraje que le complica las cosas a él, porque ciertamente con el Estado no puede nadie. Ni siquiera el Escobar aquel de Colombia pudo con el Estado. Miren cuál fue su triste final. Entonces, Kiko Laquema, teniendo un presidente que está enfocado en su reelección, hizo el viraje hacia la fuerza del pueblo. He querido replicar esta versión porque a mí, conociendo el juego de poder, me hace más sentido. Si me dicen eso, yo digo, ahora entiendo por qué la bomba estalló a unos cuantos meses de las elecciones. Ahora entiendo por qué Kiko Laquema pudo seguir operando tres años y pico de este gobierno. Ahora entiendo por qué Luis Sabinader dice en Televisión Nacional, en su semanal, que ya Kiko Laquema no cuenta con el apoyo a nivel medio ni más arriba. Ahora lo comprendo todo. Kiko Laquema intentan tumbarle la plaza y se dice, ah, pues así. Entonces, yo no voy a escalar el conflicto, se dice Kiko. Yo lo que voy a hacer es un viraje. Un viraje con alguien que me garantice que esta plaza de Cambita seguirá siendo mía. Ahora lo comprendo todo. Ahora sí que no me quedan lagunas. Ah, sí me queda una. ¿Dónde está Kiko Laquema? ¿Quién se la está jugando en contra de la voluntad del presidente de sentar un precedente con Kiko Laquema para que a otro capo no se le ocurra financiar proyectos políticos de la oposición? Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Faja Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien mi casa, como lo que dije, y veis cómo yo ayudo a mi familia. A mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Viene sonando el servicio militar obligatorio en República Dominicana. Es evidente que esto sería una eventual respuesta a lo que está ocurriendo del otro lado. En teoría, nos convertiríamos en una sociedad más preparada de cara a defender nuestro territorio. Frente a seres que no hay que describir, todo lo que usted tiene que hacer es entrar a YouTube o a Google y vincular el gentilicio de esa gente a frases como quemando gente, chercenando cuellos. Y van a comenzar a aparecer videos en los que usted podrá apreciar lo que es en verdad el vecino. Lejos de la narrativa de la víctima, yo me pregunto qué víctima puede ser un individuo que está dispuesto a discutir con una persona y a, no mediando palabras, tirarle al cuello, costándole la vida al otro ipso facto. Yo me pregunto qué víctima puede ser un grupo de personas que se reúnen y al son del fuego combustionan la vida de una anciana bajo la creencia de que la misma es una bruja. Yo me pregunto qué víctima puede ser una población que cuenta con unas bandas que a su vez se componen con los políticos y que los políticos llegan al poder con el compromiso de permitir que esas bandas sigan operando. O sea, todo, o sea, si después de lo que yo he descrito usted espera que una sociedad funcione bien, caramba, es evidente que después de todo lo que he descrito y citado se puede llegar a la conclusión de que ese país no puede andar bien. Y sin embargo, aún así, se pintan como víctimas. Yo he dicho el mal nunca se presenta como tal. Siempre se disfraza de bien. Y en esta ocasión el disfraz de bien que usa el mal es el de víctima. Yo soy la víctima. Ahora bien, mi respuesta a esta propuesta que seguirá creciendo en días venideros porque ya sé que se tiene la intención de tantear a la sociedad civil con este tema. Mi respuesta es número uno, ahí ya tenemos una búsqueda. Olvídense de eso, conozco mi país, ahí hay una búsqueda económica. Y no me queda claro existiendo o dándose una búsqueda económica el interés genuino que tiene entonces que quedar en entredicho. Ahora bien, no queriendo yo descartar esto sin aportar una solución, miren, aquí lo que hay que hacer es número uno, elevar el nivel de nuestro ejército. No es posible que en las filas del ejército nacional haya personas obesas porque una persona llenita, como se le dice, carece de la movilidad corporal suficiente para dar respuesta a un ataque repentino. Punto uno. Una persona llenita, como se le dice, y este es el punto dos, no tiene lo que le llaman la chispa o la estamina. Se asfixia rápido. Pero porque, bueno, su propia composición corporal lo delata, señores. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, guardias en condiciones físicas óptimas tienen que hacer sus ejercicios de calistenia, tienen que hacer su levantamiento de pesa. Tienen que, ¿qué más se me queda? Calistenia, levantamiento de pesa. Ah, tienen que hacer ejercicios de resistencia y rendimiento. También tienen que hacer eso. Y su ingesta alimenticia tiene que ser llevada en términos científicos. Usted en la mañana va a comer proteínas y grasas. Al mediodía va a comer proteínas, grasas, vegetales. En la noche carbohidratos, un poco de proteína, en fin. Es un asunto científico. Usted está preparando a un ser humano para estar en la mejor versión de sí mismo para enfrentar lo peor. Entonces, junto a todo eso que usted va a hacer, usted tiene que darle historia a esos soldados. ¿Para qué? Bueno, para que esos soldados sepan por lo que están luchando. sepan a razón de que están arriesgando sus vidas. Eso que he dicho y otras cosas. Entonces, comencemos por ahí. Y un sustituto del servicio militar obligatorio de cara a la población civil es enseñarle tácticas de resistencia y tácticas de supervivencia. Yo lo veo de esa manera. Ahora, usted puede dejar su opinión en la cajita de comentarios hasta qué punto está de acuerdo conmigo si no lo está. Claro, porque usted también piensa. Usted es un ente pensante. Usted es un ente inteligente. Déjeme su comentario. Yo no estoy tan de acuerdo con el servicio militar obligatorio. Yo siento que eso sería trasladar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y el Ejército a la población civil. Hagan eso y eduquen a la población en cuanto a tácticas de resistencia, de supervivencia y comunicación en tiempos de crisis. O sea, no digo crisis de imagen pública, no, crisis in situ. Y al Ejército, a las Fuerzas Armadas, vamos a elevar su nivel en base a lo que ya he dicho. y luego nos sentamos a ver el resultado a mediano plazo y evaluamos si en verdad es indispensable el servicio militar obligatorio. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada 4 o 5 esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos GBC GBC GBC